hola amigos aquí estamos con otra parte más de skywars world hubo un error video pasado después de entregar la parte del hoy vela aquí contestar en esta parte les dará lo que la primera misión secundaria del juego que es esta señora que su hija se ha desaparecido ella habla con ustedes y eso ustedes aceptarán la misión la misión secundaria aquí nada lo que la gema de gratitud esa gema de gratitud dos diferentes objetos según la cantidad que tengamos para comenzar porque en esa misión de ella y venir aquí tienen que venir habitación de lynn y dormir porque ya de noche tenemos que hacer de noche pero antes déjeme probar un poco la ciudad la tienda si esto a ver si tengo dinero hacer a cuantas cosas antes de comenzar a la misión vamos a ver si vamos a ver hay que encuentro aquí creo que hay nueva tienda vamos a comprar más objetos y eso aquí vamos a comprar ya que la flea escudo si la bolsa de semillas pequeñas para tener más o el escudo de hierro a ver cuánto pasa este escudo de hierro hacemos comprarlo no va a servir una zona creo que de fuego con una zona que de fuego el juego no sirve porque de madera se quema el de viejo que no se necesitaremos allá está la bolsa de las semillas pequeñas y nadie dice que sí y nadie dice que sí como que yo tengo espacio como que yo tengo espacio como que yo tengo espacio que es raro que me dice que no tengo espacio para eso no entendí ahí en serio no entendí con gente que puede modificar arreglar los escudos y mejorar necesito no, todavía no tengo suficiente para eso no, todavía no tengo eso no, todavía no tengo eso es que no tenemos acceso no, todavía no tengo eso bueno vamos a hacer lo que es la misión secundaria vamos a hacerla vamos allá vamos allá ah, creo que también hay algo que puedo comprar no hay así aquí que lo venden ah, no, 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 no es serio No, no, no. He aquí en otro amigo, porque tiene la tienda en el cielo. ¿Dónde está? Y ahora ya. Le damos en el lanzo a la soga y ahí nos subimos. Ahí nos subimos automáticamente. Creo que el juego se ve mejor ahora como sabía antes. La calidad del juego, del video y eso. Esto no sirve para atrapar a los insectos. Para vender a los insectos. Los vendemos. Bien. ¿Tendríamos para comprar esto? No, no tengo, no. No tengo. Esta pecera de corazón también la vende. Y esto es. ¿Dalguien con dinero no tengo? Para eso podemos atrapar a los insectos y eso. Y lo vendemos. Bien. Los insectos. Los insectos como estos. Nosotros vendemos lo que hay y lo que están escondidos en esta parte. No estaba aquí. Ahí nos siento como Santamonte y eso que atrapamos ahí. Santamonte y todo eso. Que la atrapamos con esto y así la podemos vender. Bueno, vamos entonces a la casa de Lynn. La habitación de Lynn. Pasa la misión secundaria. El cuarto de Lynn es este. Dormir. Dormir. Vamos a dormir. Hasta la noche. Me acuerdo que se acuesta como en Monster Hunter. Se recuesta. Ahora tenemos que ir al cementerio. De noche no podemos ni subir Ni entrar Digo, no podemos ni entrar Ni salir, si llegamos por la puerta principal Tenemos que hacerla por la puerta de arriba Digo, por la otra puerta La puerta de... Esta, la de la parte de atrás Si Ahora vamos a ver dónde está el cementerio ¿Dónde estaba? Aquí está Aparecen muchos bichos ahora Respeta tú Volviendo Sigue por aquí ya Que está el cementerio Tengo que cruzar el puente Tengo que cruzar el puente Aquí está Entonces tenemos que venir a esta tumba Abrir a mancela a estos enemigos Tenemos que darle un golpe a esta tumba Después de eso a reempujarla Y se abre este cuarto secreto Y la 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 Y la 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 Y la 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 Es inofensivo Y la 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 Las gemas de gratitud A ver qué tenemos que traerse a las gemas Según la cantidad que tengamos Él no dará objetos Y eso Se tiene que ser secundaria solamente Aquí está la niña Entonces ahora venimos y nos vamos de nuevo a la casa 2000 ¿Puede esto? ¿Puede esto? Ok ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir buscando No, 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 no Ah, sí, me la quita la casa Más gemas de gratitud Cinco gemas de gratitud Bien Bien, 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 bien Vamos a llevarle esas seis A ver si me da algo ya Porque nadie se puede ir de día Eso que no me acuerdo Si de día se puede ir O nada más de noche O nada más de noche Que está despierto Despierto Ah, está bien Conseguimos más seis Podemos irnos donde él Y eso Pero ya creo que con eso está bien Ahora tengo que seguir La historia Más para adelante Quizás haga otra mesa secundaria Y eso No son muchas que digamos Si no me equivoco Vamos a intentar Ah, sí Vamos a intentar Ahí el sitio Este no aparece En el mapa Lo del cubo Aquí era Aquí Ah, sí Todo sitio Vamos ahí Entonces Este me queda más cerca ¿Qué pasa? Oh, oh. Parece que no podía ese cubo que está ahí todavía, parece. Parece. ¿Será que hay arriba? Sí, ese es el cubo. 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 Sí, ese cubo. Sí, ese cubo. Sí, ese es el 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 cubo. Sí, ese 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 cubo. ¡Gracias! 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 No hay que ver si nada por aquí ahora Ven a hablar con una persona que me faltó por hablar Revisar aquí y hablar con esa persona Gracias por ver el video 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 Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video